jairo comenta saludos amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes señores reaccionando a este light de dj topo donde de cierta manera habla acerca de lo que es su hija también habla de los 70 millones de dólares del alfa el jefe santiago matías y demás hierbas aromáticas el resumen todo esto aquí y él deja claro entender de que si ustedes tienen todo si ustedes tienen gripe si ustedes de todo esto porque no hacen ciertas cosas porque no son por ahí y señores de verdad que me me ha llamado mucho la atención este light así que vamos a verlo el líder está mal tengo una gripecita está más que en el país vasco hoy estaremos en la discoteca y ese hoy estaremos en la discoteca y ese ya ustedes saben estamos lejísimos por aquí ni aves ahí para el aeropuerto que dura tres horas para llegar ya ustedes saben ahora fue que vine de la actividad de anoche lejísima esta vaina ustedes creen que es fácil ustedes ven a una educación de vaina eh así que actualícenme que ha pasado que ha pasado con el movimiento porque yo he estado desactivado he estado desactivado si tengo sueño tengo sueño no se lo voy a negar ahora mismo llegué al hotel hay un chocolate para hablar con ustedes porque lamentablemente ayer fue hasta la ayer fue hasta las nueve de la mañana son abusadores eh esas discotecas si que amanecen así es un lío eh pero el trato es que vale para que lo sepan un saludo para Evelyn y su esposo gracias por el trato de en la discoteca Gold Dream se llama algo así sí muy duro esa gente son heavy donde yo estaba ayer son heavy ese público por ahí es heavy duro la gente quiere mucho a uno tú entiendes y a mí no me gusta hay que dormir en el camino un viaje de tres horas y media tienes que dormir porque a veces los choferes tú sabes a veces vienen dormidos tú entiendes y después un lío eso para que lo sepan el alfa murió ¿qué le pasó al alfa? ¿sufruy un accidente? yo no yo he estado desconectado hoy he estado desconectado no sé de qué me están hablando ¿eh? ya oye más cómodo estamos bien aquí unos delitos sencillos acá no tú sabes está bien está bien no hay nada bien Joe Washington ¿entiendes? ¿eh? ay Dios mío hoy estamos en la mamá de la mamá el lunes creo el lunes estamos en Madrid Flow Disco cumpleaños de Ricky Mota nos quedamos en Madrid creo que el sábado también se me olvidó el nombre de la discoteca pero le digo más adelante el siguiente estaremos en ¿dónde estaremos el siguiente? Dios mío se me olvidó denme en banda se me olvida la agenda tengo que dormir andarla cada rato yo estoy muy viejo ya no está fácil el día 7 sí tengo que tener la agenda aquí apuntada para yo decirla y la tabla está allá en Madrid ando con ella pero está bien ay que hay entonces dime ¿qué tenemos? ya se me quitó el sueño ¿qué es lo que? ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué vamos a conversar? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con la compra-venta? ¿en qué quedaron con los cuantos? ¿en qué quedó la compañía de los 70? ¿70 millones? pero yo leí ese contrato y una compra-venta esa vaina que es financiera ¿tú entiendes? ay coño 70 mojones 700 mil si ustedes se fijan a los foges subió el gastro ¿de qué subió a los foges? ¿de qué? ¿de qué subió? ¿el gastro ¿de qué? es que yo me conecté ahora estaba descargado ¿tú entiendes? estaba descargado y me conecté para hablar con ustedes valoren eso ¿eh? y no he dormido nada corrido un chocolate me estoy bebiendo aquí un chocolate estamos bien estamos en España países bajos no sé yo como esto esto puede caer lejísimo muchachos esto aquí es lejísimo ya ustedes saben 70 millones que el sobatete le dice que el sobatete es una vaina el sobatete es lo que él dice ahí yo tengo un video cuando estaba en contra del alfa lo voy a subir ahorita cuando él estaba en contra del alfa todo lo que él decía entonces ¿eh? ellos son los que más millones tienen y viven tirándole a los abatidos porque si el alfa es millonario tiene su cuarto ¿a qué le tira lápiz? ¿a qué le tira puya, moza la pala don Miguelo? si tú eres el más rico el más millonario o necesitas el sonido de los abatidos para poder hacer algo aquí en el patio ¿eh? pero es verdad porque tú estás ligado y tú tienes todo un ejemplo el caso mío ¿cómo ustedes me ven a mí tranquilo? yo no estoy haciendo de pelo yo ustedes me ven a mí tranquilo feliz de la vida tranquilo porque la paz espiritual que yo tengo yo no la negocio con nadie ¿entendiste? es lo mismo esos tigres uno se les va del lado ¿verdad? uno le saca los pies uno no quiere el coro con ellos y tú lo ves que viven haciéndole comentario a uno porque yo no porque yo en la pregunta me preguntan y yo hablo de algo ¿tú entiendes? entonces que lo que no es lo mismo usted tiene que saber que los fuertes son los fuertes desde 2004 desde 2004 en esta fucky vaina yo ¿eh? yo conozco a todo el mundo conozco la demagogia cuando la gente está pensando algo yo sé que viene con que viene es la experiencia que vale ¿tú entiendes? estos chamaquitos de ahora de que los comentaristas los que hacen vaina los que viven tirando patas voladoras ¿entendiste? hay que tener experiencia en esta vaina y yo la tengo hablamos en octubre en octubre vamos a arreglar el par de vainas en octubre vamos a poner todo en orden en octubre para que lo sepan llévense de mi líder llévense de su líder llévense de su líder apuesten a mí que yo no he fallado yo no he fallado y si hago un proyecto y se me daña me formateo y hago otro y no le paro a las malas inversiones yo vuelvo invierto de nuevo y siempre me lío para tirar para adelante algún día ¿tú entiendes? para que lo sepan top of point la adema hecha persona si yo fuera si yo tuviera adema el movimiento fuera otro yo luego no soy ningún pendejo ¿tú entiendes? ya no estamos en los tiempos de antes ¿no? yo no se clavo para que me siga se maldillando y eso así yo soy la oposición ¿entendiste? yo soy la oposición en el movimiento urbano y eso es lo que hay ¿tú entiendes? para que lo sepas soy la diferencia de los demás el que no lambe el que no se liga con todo el mundo y el que tiene su propio pensamiento el hombre que no tiene pensamiento tiene que morirse cuando tú le haces coro a una gente de que por interés tiene que morirse yo no voy a coro por interés ¿entendiste? así que ¿qué ha pasado en el movimiento? díganme díganme que tengo un día desconectado tengo un día desconectado vuelve para los foques por favor tú me tienen en zozobra me tienen los fanáticos pues yo le estoy dando sus cinco preguntas ¿ustedes quieren más de ahí? y le hago su en vivo ¿a ustedes qué les conviene que yo no tenga los foques? porque yo tengo los foques yo me quito de todo ni hago en vivo ni hago la pregunta a veces la hago entonces ¿a ustedes qué les conviene tener su líder opinando de todo? se me vuelve loco ¿a ustedes qué les conviene ¿a ustedes qué les conviene que yo te fuera? porque así yo monto pilas ¿tú entiendes? y siempre vivo activo pues desde que vuelvo con el sobateta más nunca hago un like más nunca hago nada estoy tranquilo a ustedes son los que tienen que hacer la pila a ustedes es que tienen que seguir lápiz consciente ¿qué dijo lápiz? ¿qué dijo lápiz? alfa esta gente es crimen rapidísimo tú no puedes tú no puedes leer un comentario yo no entiendo o el o el Instagram que lo hace así de Yarlín di algo ¿qué voy a decir yo de Yarlín? Yarlín está bien Yarlín está bien esa sí está bien que tiene más seguidores más que mucho artistas y personajes gracias a Anuel gracias a Tekashi ¿tú entiendes? ahora ya lo que tiene que mantenerlo como lo está manteniendo que están creciendo ¿entiendes? es así después que nos dejemos de Tekashi nos metemos con Ricky Marty ya no puedo meternos con Artista Yarlín de que tú te dejes de Tekashi tiene que meterte con otra gente un colombiano que no es urbano es así Yarlín oíste y dale su crítico exótico sácale su leche como tú se la sabes sacar como lo hacen las dominicanas que son las mejores en la cama para que lo sepas sortea a Yarlín vámonos con otra gente te está portando malísimo con Alofoque Alofoque y yo estuvimos hablando el jueves el jueves muchísimo y no llegamos a ningún acuerdo hablamos el jueves y no llegamos a ningún acuerdo que yo creo que yo creo si a mí me da la gana yo tengo la solución del de Peluña si me da la gana pues no me conviene porque yo quiero estar aunque sea a enero del 2024 está libre así tranquilo pero no entra en toda clase de negocio los negocios no lo hace ¿entiendes? pero yo ahora no tengo eso no llegamos a un acuerdo la mujer me hizo una propuesta también pero ella se dañó ella está haciendo farándula yo no creo en ella yo no creo en Charly porque Charly ya 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 tiene Instagram ya tiene vaina ya no es la misma de antes tú entiendes que estaba oculta ya tú sabes no, no, no no sé yo le prometo a ustedes poner una gente que hable con ellos y ya porque conmigo no se puede porque yo me ofendo en la conversación entonces dime ¿entendiste? es un lío no va a haber negocio el tal Wilson de Santiago tirando no hay programas que yo no voy ni que me den un millón de pesos o sea para yo irme como panelista en otra plataforma aparte de Alofoque yo me tengo que sentir bien con esa plataforma porque si no mejor me quedo con Alofoque mil veces porque el problema no es que tú irte por irte es tú irte para tú sentirte bien ¿entendiste? es lo mismo un diablo conocido que otro por conocer ¿me entiendes? Luini y Amelia dándole déjame ver Luini y Amelia dándole al tema tiene que tener mucho cuidado Amelia con ese caso yo nunca he publicado nunca he publicado en mis redes sociales nada del doctorcito no me interesa ese caso a mí a mí no me interesa y yo lo publico no publico nada entonces hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho mucho cuidado con el caso del doctorcito una vez el doctor se ofendió porque yo subí algo y dio talle que fue como un accidente yo estaba hablando de una vaina y salió coincidencialmente algo hablando de ese muchacho ¿tú entiendes? pero hay que tener mucho cuidado con eso yo sé que hay gente que le gustaría buscar sonidos con eso y ustedes tienen que saber que hay un papá que está sufriendo por más que ustedes lo vean ríéndose a ese narizú a ese carbón como dice el api él está sufriendo lo de su hijo como lo está sufriendo todo aquel que ama una familia para que lo sepan yo sufrí mucho cuando la hija mía se casó la hija mía se fue a los 13 años de mi casa a mí no me da vergüenza decirlo a mí no me da vergüenza decirlo y yo sufrí como un niño pero nunca se lo demostré ni a ella ni a sus familiares lo hice solo y ya la hija mía me encuentro con la hija mía de Zacatea por ahí con Tigre y de todo y yo no le paro nada la hija mía es una tiguerona la hija mía es de todo muchachos la hija mía es de todo yo no apoyo vagamundería la hija mía Rochi me la dañó Rochi me desacató la hija mía Rochi así como te lo digo en ustedes pero ahora que lo digo oite Rochi me metió mi hija en la corrupción pero ya ella tú entiendes yo en ese yo nunca me metí nunca opiné tú entiendes pasó lo que yo le dije normal esas gente altita andan en su mundo de que aquellos son y viven dañando niñas aunque mi hija no era una niña se casó a los 13 años ay la topita Erika Mañón Patricio te quiero bebé pero yo soy un tipo que digo la verdad yo no yo no oculto la vaina de que hay que decir lo otro mi hija es ratatá mi hija para que lo sepa la hija mía es un cuchillo aunque sea la hija mía se ha llevado el único consejo yo le doy a la hija mía no tenga hijos porque el día que tú quieras estar tranquila yo te voy a aceptar pero sin hijos y por ahora no ha tenido hijos tú entiendes para que lo sepa por ahora no ha tenido hijos la muchacha ojalá pero la hija mía es ratatá quizás salió a mí porque yo no soy fácil yo soy mujeriego digo era mujeriego yo soy casado perdón y la mamá de la hija mía no era fácil tampoco entonces son dos viebres tiene que salir mala 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 una vez la hija mía tiene un novio ahí a mí me gusta hablar con ustedes y decirle la cosa la hija mía tiene un novio que a mí se me creen como huevo a los ojos la hija mía tenía tiene un novio y la hija mía ya tú sabes le dio una golpe a ese muchacho o sea tú entiendes y el chamaquito va a la plaza allá a darme la querella y le dije mire lo que me hizo su hija y yo le dije a él dos palabras ¿qué tú piensas hacer? no que hay que hablar con ella vaya ese día ahí vaya y póngale una querella y yo sí te digo vamos a meterla a presa ay que yo la amo y yo pues vaya ese día ahí entonces vaya ese día ahí yo no sé apoyador si ella te hirió te apuñaleó vamos a poner una querella vamos a meterla a presa yo sí te digo vamos eso es cuando un padre es de barrio y es consciente ahora yo lo puedo llevar a la mordería porque usted está asfixiado de que de la hija mía de que la hija mía de que la hija mía se la puso usted dice asfixiado de que mete la presa haz lo que tú quieras pero ponte la pila tú no prestas con una gente que tenga maldad para ti y yo sí te digo vamos pues ya vamos a meter la presa vamos a meter la presa vamos mijo vamos ven vamos a meter la presa para que así no le haga eso ni a ti ni a otros en ningún futuro pero el tipo el tipo enchulado no sé si vive con él todavía que ojalá que nunca le haga un daño la hija mía porque esto tiene que cuando se enamoran que las mujeres no lo quieren le aguantan golpes de todas las mujeres porque ya las mujeres no lo quieren termina dándole un mal golpe y la matan ¿entiendes? eso es muy peligroso pero imagínense ¿qué voy a hacer yo? vámonos con el tema urbano no estamos muy familiar que eso me va a los ojos vamos a ver vuelven ustedes con los 70 millones ¿tú no se cansan del chisme de 70 millones de pesos? ¿eh? el lío de la división que viene después de esos 70 millones cuando me llaman se mete eso vuelto loco lo malo es que tú cuelgas y vuelven y llaman con el mismo amor no sé por qué lo hacen no sé por qué lo hacen no entiendo ya ustedes saben cristian casablanca miren el maestro es duro pero lamentablemente le están pagando para para afinar no para tener un pensamiento al maestro le pagan para perder un caso ¿entendiste? maestro váyase por ahí vamos a hablar de esto y usted se va en una pero el maestro no piensa que él en la que él eligió no va a tener nunca la razón y termina desacreditado imagínese el maestro un hombre que es productor de televisión imagínese que en un programa a las 12 del día como panelista ¿eh? cuando yo vuelva a YouTube algún día es muy difícil tener otro programa como panelista es muy difícil nunca me ha gustado eso de que el panelista el sueño de Alofoque que yo sea panelista en el programa yo nunca ahora no porque ahora ya tiene mucha gente pero lo primero a mí no me gusta esa vaina que está hablando de lo mismo la misma vaina no me gusta eso lo mejor era cinco preguntas y el despeluña es un comentario y ya eso dura una semana corriendo y más nada señores para que lo sepan ay que cura maestro firme con Luis oye de que firme y ustedes creen que se trata ustedes creen que la vida se trata de que me voy con fulano para hacer una mala a fulano no este dinero esto es oferta si usted no se cotiza si usted no pone su precio usted no va a valer nada ¿se entiende? para que lo sepan yo vuelvo y se lo digo y se lo reitero para que lo sepan ya ustedes saben eso es así yo no hago cosa de que pase una malduna a gente por eso prohibí todas las entrevistas solamente le estoy dando entrevistas a gente que se la dejo ya salí del maestro Anthony Quinn me falta a Felipeña que le dejo una entrevista hace mucho el amigo Felipeña de los comediantes ¿quién más me falta? a Jessica le dejo una entrevista en su programa a las 12 del día no hemos podido ¿tú entiendes? que se la dejo hace 3 meses o 4 meses a Jessica le dejo yo una entrevista y no se la puedo dar y ya un par de entrevistas que me hace falta al gobierno urbano también le dejo una entrevista al gobierno urbano son 3 entrevistas que me quedan ya después de ahí para verme a mí vas a tener que verme en mi intran o en mi canal de youtube por ahora no hay negocio con nadie no hay negocio con nadie por ahora para que lo sepan no hay negocio con nadie ¿cómo van los paris de usted? los paris van bien gracias a Dios tenemos ya octubre vendido además quedan domingo creo yo domingo no hay sábado ya lamentablemente pero hay posibilidades que yo deje que yo me vaya a correr ya yo no aguanto esta esta vaina mañana mañana para Madrid ¿tú crees que es fácil? 4 horas no es fácil no es fácil va a Madrid quiero ir a apoyar a mi amigo Luis Valga Luis Valga saludo a Fortunita Fortuna Music que estará en Center Mambo Latino Luis Valga si Dios quiere estaré por allá apoyando pagando mi entrada y haciendo todo por la ley para que lo sepan es así y el lunes tenemos fiesta en Madrid Flow Disco ¿tú entiendes? Flow Disco el cumpleaños de Ricky Mota estaremos también por ahí Flow Disco el lunes en Madrid ya lo saben y el fin de semana estamos bien sin gracia a Dios estamos de nuevo en Madrid creo que el domingo el sábado y el día 7 estamos tengo problemas en la memoria tengo por si me olvido el niño va a estar el día 7 oh my god pero nada no le paren que nada que el loco de ustedes 70 mil 70 mil ya estamos contentos y quedan 4 paratos para eh los más millonarios son ellos los más millonarios son ellos eh los más millonarios los más millonarios son ellos lamentablemente los más millonarios son ellos los que tienen más millones y vienen a tirarle a los que son pobres eh vienen aquí a los nuevos talentos a robar el autemio y a grabarlos y son millonarios son los que más cuartos tienen y no se ven sus aportes a la juventud no se ven nada alfa es tu dolor se nota esa dema como dema mi hermano yo no tengo dema en la alfa porque el alfa es muy rico gracias a Dios y uno de los mejores artistas para ustedes cada quien tiene su opinión tirarle al alfa como tirarle piedra a la luna ahora yo soy comentarista del 2004 ¿entendiste? yo tengo que hacer mi comentario yo no puedo complacerlo a algunos digo vamos complacerlo para estar frío váyanse al diablo yo tengo los propios y hablo de quien yo quiera y eso no le dé vamos a ver vamos para la calle ¿quién anda ahí? ¿quién anda ahí? ¿de dónde? León es el activo de aquí de Pensilvania Pensilvania activo la gente de Pensilvania ya ¿qué tenemos Pensilvania? no aquí estamos revete con todo comiendo aquí usted sabe y yo voy viendo mi chocolate que no he dormido estaba en una actividad cuatro horas tres horas y media en carro en taxi en coche como dicen aquí y no he dormido hoy yo soy un guerrero y la fiesta va para amanecer no Lidia mirando los habladores que es el alfa 70 millones es habladora imagínense hermano hay que ver eso es mentira Lidia eso no cabe Lidia que es el alfa no artista Lidia el alfa ni letra tiene yo no sé decir sobre los 70 millones yo lo que digo que hay gente que tiene suerte para todo no creo lo de los 70 millones no creo pero en la música todo puede suceder digo cuál es el problema de esa firma eso es una compra es una vaina que financian no pero yo tuve investigado esa compañía no tiene mucho dinero 30 millones no lo ven ellos en un año no no tiene mucho fondo esa compañía no tiene mucho fondo para darle ese dinero no para que no lo que pasa que hay que ofender a los colegas hay que ofender hay que ser mejor el mejor programa el mejor programa me apoya lo fuerte con lo fuerte tú entiendes ya como que dice la canción que tú le sacaste el alba oye no sea mentiroso eso que tú dices loco lo tiene loco el alba eso es número loco pero me pregunta si tú eres rico si eres millonario a qué tú le tiras a los pobres eso es así no le púllas con un artista que está desbaratado de tu movimiento coño inspiración dale banda ayudar a esos artistas que están abatidos le pusieron a paramba una moña paramba tenga agarre ahí él firmó a jaracaquitos y firmó también a todos los otros locones a todos los otros lo azaró y lo tiene azarada una cadenita finita que no valen 20 mil pesos decía que es alfa y ahí engañó a todo el mundo con eso porque este es el jefe de todo el mundo es la verdad es la verdad deseamos suerte alfa alfa cogió mucha lucha yo tengo alfa como en 10 programas la evolución del alfa yo la tengo completita en la hora de dieta no, es que usted lo conoce porque usted ha estado en ese ambiente por el tiempo el tiempo cogió lucha ahora tiene que agradecerle a una persona que se llama Amandito él tiene que agradecerle a una persona que se llama Amandito y el más loco es Fosker que le celebra toda la porquería que dice no voy a mencionar difunto pero Amandito él tiene que agradecerle mientras vida tenga oye claro porque tu artista yo me quillo que yo voy a hacer los discos y que yo llegué solo yo llegué solo yo estoy no usted es suyo usted le invirtió un cuarto claro cuando eso no se usaba contrato pero usted le invirtió un cuarto su carro que usted andaba montado fue Amandito que se lo puso como le dieron la oportunidad al alfa como los Boris le dieron la oportunidad de ayudarlo que ayude a un pano de él a la gente de él que grave con que grave con un artista vea Piri Pablo yo todo lo que digo que los artistas millonarios nuestros artistas él debe dar un filtro un artista que está batido que no tiene para promover mejor regalar una moña claro o un filtro y una moña mira como tiene que pobre jaracaquita ¿cuánto le podría a Piri Pablo el alfa de esos 70 millones vamos a ver que verdad puede hacer un regalo a Piri Pablo Piri Pablo mira ahí un millón limpia soy yo y haga su diligencia es mejor que ver una colaboración ¿no entiende? claro pero a Flo 28 le di unos dólares que ni eso solo tú te recuerdo ni yo revelé eso le puse uno cuarto y no le dio esos cuartos no porque que eres putero no le dio esos cuartos bullying se quillo con eso bullying estaba aquí ya porque usaban el carajito tú entiendes el mismo toxicro está tres veces más rico fue el que el mismo y a lo fue y a lo fue haciéndole coro y quedándole en el programa usando esa doña loco son unos abusadores ¿cuánto fue que le dieron ese caso del alfa fue en 100 mil dólares no ¿cuánto fueron? 20 no recuerdo bien fueron 10 mil ¿cuánto fueron? no me recuerdo alguien que me escriba aquí los comentarios ¿cuánto fue que el alfa dijo de que si lo quitaran del número uno antes de diciembre que Flo 28 Fitter y Bullying mataron con una canción y alfa le dio los dólares que ofreció pero no dio los cuartos ¿cuánto eran? yo no me recuerdo yo no recuerdo no, de verdad que no recuerdo lo engañó a lo fue apoyando esa vagabundería de que de que era lo cuantos ahí cuentan 50k me están diciendo aquí fueron 50 mil dólares ¿te digo cuánto fue que le dio? ¿te digo cuánto fue que le dio? es un au dije 50 dicen aquí 50 así mi mito ¿te digo cuánto fue el que el alfa le dio? Flo 28 que yo creo que era Flo 26 él le dio él le dio entre nosotros 300 mil o 400 mil pesos dominicanos un bulto eso ¿no sí? y algo fundieron que le dio 50 mil dólares señores estaba la familia de ese muchacho que por poco lo mate esperando que le recuerdo ay mi madre y bullice que hey bullice que yo con eso bullying bullying me lo dijo a mí líder estoy quillado con eso no estoy en chisme ¿tú entiendes? se me devienta bullying el engaño en el patio líder el crepto a la falacia que ven claro es tu artista tú lo ves burlándose de la gente de su mismo colega yo he discutido con gente diciendo no porque yo no estoy claro de eso yo no tengo pruebas de eso pero para mí para mí que ese carrero es el alfa eso es bulto eso va a venir también ya tú sabes pues ya tuve mi hijo no vemos dale le entra la otra no es fácil pase no es fácil no señores ese burlándose de flow 28 lo que le dieron fue como 300 mil pesos hermano DJ Topo que lo que desrespeto de donde me hablo saludo Diango desde Italia Roma cuánto que tú vas a venir por aquí esa gente no quieren pagar de que un carnaval de que hay ahí yo no mañana yo pensaba que tú estabas para acá mañana ya yo le vendí ah no mañana de que quieren de que un pasaje y un hotel pero ahí es ofensa pero yo yo pienso que viene hasta la mujer del tóxico Tony Andrade y toda esa gente bueno esos son ellos yo no tengo mi flow no yo pero yo sé pero es que le estoy preguntando de cuándo va a venir por estos lados oye ahí está el guardia detectivo y todos los lo que pasa es que están usando eso para buscar cuartos y a mí nadie me goza como así yo digo que que vaina me hay que pagar mi cuarto entonces ellos quieren decir que uno vaya de que gratis yo pensaba que esa gente estaban invirtiendo porque aquí hay un movimiento grandísimo con la política ni Carleani García va gratis si es que yo no tengo que ver con eso son ellos, yo no tengo que ver con eso y si este vuelo me deja voy a tener yo que pagar los de mis cuartos no, pero aquí hay un manejo fuerte con la vaina de la política, yo no sé si tú sabías hay una diputada que dio unos cuartos señores, para eso para cumplir todo los organizadores en Italia se quieren quedar con todos los cuartos, a todo el mundo lo están involucrando a mí nadie me va a usar ah no, pero yo no sabía, oye te estoy diciendo que aquí hay una vaina tan fuerte, que está con los mismos pasaportes, valen pilas de cuartos y que la vaina de nacimiento se cae, hay que pagar 150 euros, nada más para ir a sacar, y pile vaina me van a usar a mí, ese carnaval líquido de Italia, que se yo, como de Roma, si es donde es si, si, de Roma, es Roma, es Roma, es Roma es una parada, hay una parada que hay, si, si van a hacer una parada y después de la parada, entonces hay una fiesta también en la noche, exactamente, tienen todo involucrado, tienen su cuarto, que le han quitado cuarto a todos los políticos entonces, ellos quieren pagarle a las figuras oye, jurado que de que yo te vea a ti saliendo en el avión, dije que tú venías para acá, para España pensabas que tú ibas a ser uno de la gente que iba a presentar aquí, que ibas a resolver esto no llegamos, no llegamos a un acuerdo, me han enterado un trozo de gente y yo, lamentablemente hermano, a mí me usan los nuevos talentos los oye, nada más por eso yo a Jaligo, no, si viene 10 topos yo voy para allá de cabeza, porque yo no es que me mueva mucho en eso, no, yo no voy para allá lamentablemente mira hablando de la Alfa yo no sé si tú sabías unos años atrás que yo le digo siempre a los fanáticos de la Alfa si ellos se fijan en la Alfa nada más va a Nueva York y a Sudamérica pero si tú te fijas Alfa a Europa no lo pisa unos años atrás yo con la gente aquí panas míos que traen altitas ya habían traído a Malfi y nosotros en una fiesta en Suiza oye, la última vez que Alfa pisó aquí que trató de hacer una fiesta en Suiza nosotros tenemos la fiesta en la mismita calle y la gente de Alfa que me diga si es mentira o el mismo maricón de Foque y todos esos tigres cuando ellos estaban rotos era aquí en Roma oye, era el coro de uno que los movía a ellos a pie cuando andaba con Mose y todos esos tigres y nosotros le llevamos la fiesta oye, a Malfi, a Malfi tiramos gente que Alfa y nosotros se la llevamos de la fiesta a la de él tú sabes lo que estaba haciendo Foque después con el mismo Alfa subiendo videos de que Alfa rompiendo en Europa y cuando yo los jale le dije loco, pero ustedes no pueden hacer esa palomería porque ustedes no dieron mesa no dieron bebida y toda la vaina gratis para que nosotros le lleváramos a la gente de la fiesta a nosotros, la de ustedes y ahora ustedes la quieren vender y que Alfa está rompiendo digo, tú no ves que Alfa no viene a Europa Alfa la bulla de él nada más en Estados Unidos ¿por qué no pisa a Europa? porque aquí hay oye, aquí a Tommy el biberón y Lirico son la gente que de verdad está rompiendo en Europa la gente que de verdad a donde quiera que ellos se tiran la gente lo vaya a ver te voy a revelar al Alfa en Europa la tiene difícil porque ¿cuánta gente quiere llevar? quiere llevar 40 gente entonces se le va a ser difícil que le compren fiesta a Alfa por el personal que quiere llevar quiere llevar de que seguridad quiere llevar oye ¿cuál es seguridad? tú estás diciendo que se lo oye te digo la fiesta oye Amalfi un hombre en los 90 cantando merengue tuvieron ellos que venían porque esa vela tenía yo con un pana mío que estaba haciendo un tour aquí con Amalfi y como él no pudo bajar para Suiza yo fui que lo llevé a Amalfi para Suiza y estábamos allá y llegan esa gente y dicen que cuando ustedes terminen que como somos dominicanos vamos ayudando lleven la gente de la fiesta de ustedes para de la Alfa para llenar la fiesta y nosotros normal hicimos así en bacanería porque somos dominicanos y después saltan con esa palomería y dicen que Alfa rompiendo Europa el mismo cuento de los 70 millones de dólares que ellos le venden una película a la gente que la gente se la cree el que no lo conoce en la discoteca que yo he ido están poniendo mucho el Alfa o sea yo no puedo hablar mentiras es un tipo serio no se oye lo que lo es lo que la vaina es que la gente lo conoce por la música pero no sabe quién es Alfa no sabe quién es Alfa Alfa sale en la calle aquí nadie le va a pedir una foto porque no sabe quién es Alfa y el doble del Alfa el doble del Alfa se está bocando dentro del cuarto imitándola ¿cómo tú me ves si es que no, no, no ese audio real óyeme óyeme al menos en Italia oye al menos en Italia pregúnta en Italia pregúnta en Italia para que tú veas devuélvete que te pasaste óyeme óyeme que no tienes yo te apoyo para la montaña no lo pregúntale oye pregúntale a la bombón y todos los tigres que ellos siempre vienen porque ellos son los que traen a secreto y todos esos tigres oye están así óyeme ellos se fueron en odio porque yo les decía eso mismo y el Alfa me bloqueó a mí de todos los lados Alfa el mismo el mismo Fox que yo conmigo oye que me desmientan que me desmientan si es mentira oye por ahí tengo yo los videos y los fotos con ellos lo que pasa es que yo ando enfadando mi ejercicio y vaina pero ellos saben que es verdad oye por ahí anda una voz del mismo énfasis oye del mismo énfasis que cuando la primera vez que tienes que bajar para acá te digo con el pana mío lo vamos a traer tú sabes lo que oye énfasis llorando en un audio y dime tú si es mentira que fue que no hace eso fue que le dijo a él oye si tú te vas con esa gente por Europa y tú no te vas conmigo con bombón te voy a destruir la carrera tú no vuelves a sonar más y dime si es mentira que Foske no hace eso hablamos vamos a ver tú sabes te quiero ver por aquí en Roma oíste vamos a ver porque me queda un par de domingos disponible estamos de este lado tú sabes que aquí te queremos ya tú sabes oíste dale 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 yo soy de la persona cuelga coño que como que ya ok yo soy de la persona que no tengo tanto odio él es duro pero está hablando cosas como me voy a decir que el alfa no lo conoce eso nunca ahí hay un doble del alfa señores que se está buscando todos los cuartos del mundo y él se lo busca imitando el alfa ya ustedes saben y yo escucho mucho el alfa me están poniendo mucho no sé si es bajo de mí a mí pero lo están poniendo en la discoteca el alfa que yo hago hablo mentira no puedo ¿estos entienden? te voy a hablar la verdad así mismo te digo con el mismo amor si no lo ponen que lo que de aquí de canada te rompo canada canada en la casa se reporta canada nos vemos en canada si dios quiere este año concho espérate que estoy estoy en paños menores cuidado yo no sea lo foco ustedes son dos locos yo me cubro para acá oye muchachos aquí hay pila de gente aquí está vino lápiz vino lápiz para acá los otros días hay una vuelta tengo que contarte una cuanta cosa tengo oferta en canada estate quieto estate quieto te voy a dar la verdadera luz ahora espérate que yo voy a trabajar montreal canada ok ya ahora sí oye primeramente gracias a la pelota estamos para cambiar yo era pelotero me botaron y me quedé no primero yo no ando en esa y se me traje esa gracias a dios yo me por ustedes ustedes son dos locos me encanta el marketing yo estudié marketing dominicana también aquí vino el lápiz ha venido el mayor y ha venido crisis y se están buscando para acá ellos no hablan mucho de eso ellos hacen su party para acá y se quedan callados yo no sé qué de magogía es yo ya cerré un negocio en canada lo cerré de magogía oye ahora te voy a decir cuando oye escúchame bien cuando a omega primera vez que le quitaron la visa de estados unidos que no lo dejaban entrar para poderlo poder a pasar le consiguieron una visa de aquí la visa de aquí es súper importante una de las mejores visas para tú pasar para Estados Unidos es la de aquí es tan que tú vas ni a gara ni a gara divide estados unidos y estados unidos y canada es una oye es súper importante y con el abogado que le ayudó a conseguir la segunda oportunidad que lo consiguieron a omega yo lo con no pues está bien bien también nosotros estaremos en canada si Dios quiere Dios mediante porque no hubo se cerró pero no han depositado si no depositan yo no publico a mí queda mi 50% yo no tengo vicio de viajar ya pero no tienes que venir para acá tú tienes el pasaporte canadiense ¿no? el el pasaporte europeo tú entras aquí yo creo sin visa mira tranquilo america lo que no pateta tú sabes uno se cura con él esa gente yo no sé en qué creer aquí yo aquí un bailarín también que bailaba con 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 el lápiz y también y ese loco comienza a hablar de todo con esa gente muchacho y yo alguna vez se lo veo hay que estar hablando con ellos y habla y yo lo veo ahí yo ni hija yo ni que creer es loco eso es una película loco por eso hay negocio tú me entiendes que siempre tiene que haber dos gente en contra para que la cosa se dé bien porque todo el mundo de armonía no eso así hermano eso así pues gracias mi hijo está bien a la ola nos vemos ya si lo quieren no bien duro 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 estamos ready aquí que me depositen publico ya está heavy hay muchos trucos tranquilo gracias hermano gracias hermano está bien dale déjame darle la oportunidad a otra persona dale gracias por invitarme bye sí que tengo sueño me quería contar ya a ver quién anda ahí dale cuelga mi hermano ya hay que irse señores ya está bueno tengo sueño mira cómo estoy yo aquí como un pachame como un pachato yo aquí aquí son las siete de la siete de la noche rumbo a las ocho ya que son las cinco y pico como las cinco y pico coño la una de la tarde ya te sabes hc el hc saludo para el hc primer doble bono primer dúo mi tema y el hc durísimo durísimo el hc autores del tema mentira con nosotros no guachupiteros de pura cepa represent guachupita el hc representa guachupita en chile chile el hombre está en chile pelando lo que siempre ha hecho el hc es dúo de mister maniao los mejores temas lo hicieron ellos mentira con nosotros no el h2 fue el otro por favor el h2 es el otro estoy hablando del hc que fue uno de los primeros déjame ver no está aquí el hc no está aquí el hc si el hc durísimo mi tema yao y el hc primera televisión la hora de dj bollo primera etapa después la hora de dj topo apoyo urbano las cosas que decir como son primer programa que tuvimos nosotros se llamaba la hora de dj bollo mi colega mi compadre dj bollo después un cambio de nombre porque bollo pegó un tema llamado la gorda budusca y no quería estar en el programa y ahí fue que se le puso la hora de dj topo apoyo urbano esa es la historia gracias dj bollo yo soy lo que soy porque si bollo se retira yo me quedé yo solo y se mide la vigencia pero si yo no se hubiese retirado hubiese estado conmigo en el programa en la hora de dj bollo dj bollo se va solo se va solo dj bollo nata 8 dj bollo así mismo fue la historia y yo me quedé batallando solo seguí apoyando los nuevos talentos y gracias a dios yo lo logré logré conectar después vino a los focos que me hizo una oferta bombón y ahí hicimos una unión para llevarnos los demboceros para Europa primer artista demboceros vía mía que se llevó un bombón producción fue a Michel Mangiao y el H2 Michel Mangiao y el H2 ahí me fui yo en este viaje mi primer visado gracias a bombón y a los focos en aquel entonces mi primer visado Europa 2012 cuando vine aquí lamentablemente yo no consiga dinero y yo tuve que hacer mi diligencia tuve que preparar un esquema de yo mismo hacer fiesta aquí en Europa que yo no dependa de ningún artista y gracias a dios que todo lo hace yo no dependo de ningún artista para viajar a Europa te hago 12 fiesta te hago 13 son pocos los artistas que aquí cobran 2000 euros por fiesta hasta 1500 hay artistas que vienen aquí a cobrar 900 euros 1300 la mala sin un artista pegado es así lamentablemente yo hice mi plataforma aquí en Europa gracias por el apoyo viajo como un artista pero moca a los dueños de discoteca yo le digo que me metan en cualquier hotel yo lo que quiero es estar cerca de la discoteca porque estoy más garantizado hay gente que no mándame para que al hotel este hotel es bueno el que me dieron aquí pero está al lado de la discoteca para que le llegue tú entiendes si iba a sido malo me hubiese metido en este malo me gusta estar al lado de la discoteca cualquier corredero mi hotel está ahí mismo se pasa una gente de fresca yo lo apuñaleo busco mi baile y me de garito no tengo que esperar de que de que vaina pues yo no cojo ese en ninguna parte el que se pase conmigo yo le rompo la cabeza sea quien sea yo no cojo esa señores está bueno señores ha sido un placer hoy estaré en YC la mamá de la mamá esto está aquí donde lo más allá era que están por aquí que gobierna una gente que eran bombas gozaban no sé yo te sabe también país de abajo bajo el país yo no tengo sueño me voy a acostar señores ahí ahí usted pudo ver donde DJ Topo habló acerca de todo básicamente culpa a Rochidi que de meter a su hija a la corrupción habló también de los 70 millones de dólares del alfa y demás es un tema que se ha debatido mucho esos 70 millones de dólares al final yo vuelvo y digo usted no va a tocar ni uno de ahí usted no va a tocar nada de eso quédese en su mundo quédese tranquilo y deje todo claro ahí y ya y dele banda eso comenta ahí debajo con su pena bye bye Jairo Comenta